Este jueves se ha realizado una limpieza especial por todo el casco histórico de San Roque. Estos trabajos se incluyen dentro de las labores que se realizan al menos una vez por semana, de forma más completa en una zona específica y que complementan a las limpiezas que se realizan por todo el término municipal a diario. Este jueves se han realizado trabajos de limpieza con barredora mecanizada, barrido manual y limpieza con agua no potable por la Plaza de la Iglesia, Rubín de Celis, Plaza de Armas, Calle Pastora, Calle Siglo XX, Plazoleta de Lorenzo Valverde y Mirador Poeta Domingo de Mena. En dichas localizaciones se han realizado en casos necesarios labores de desbroce. La Delegación de Limpieza Viaria ha encomendado a la empresa adjudicataria del servicio que, además de la labor que tiene programada diario a lo largo y ancho de todo el municipio, una vez cada semana se lleven a cabo este tipo de limpiezas a fondo en un núcleo de población distinto.